Me intervira Emily Edwards Bien, ¿qué cualidades para ti son importantes en una mujer? Muy buenas noches compañeros y público presente Para mí, las cualidades más importantes en una mujer es el amor, la responsabilidad, el respeto Y nunca dejando atrás la delicadeza y la elegancia en cada una de sus actividades del día a día Muchísimas gracias Jenny, ¿quién es la persona más importante en tu vida? ¿Y por qué? Buenas noches a todos, por técnicos, ¿cómo están? Bueno, respondiendo a tu pregunta, la persona más importante de mi vida creo que es mi madre No lo creo, debería ser, ¿por qué? Porque es la persona que siempre ha estado apoyándome, siempre ha estado aconsejándome Y espero que aún esta noche no esté aquí, yo sé que de lejos su corazón me decía lo mejor Muchas gracias Seguimos con Maritza Zambrano Maritza, por favor Maritza, por favor Maritza, ¿qué importancia tiene la comunicación dentro de la familia? Muy buenas noches a todos, yo creo que la comunicación no solo es importante en el rol familiar, sino en todo momento La comunicación es muy importante ya que así lo podemos comprender todos, muchas gracias Gracias Lisset Espinosa Lisset, ¿cuál sería tu proyecto principal al ser reina Skol? Buenas noches Skol, en primer lugar, agradecer porque me permiten estar aquí hoy Respondiendo a tu pregunta, mi primer proyecto sería, en conjunto con todos los compañeros y con mis amigas aquí presentes Ayudar con una fundación que sea la Fundación Rey de Skol 50 años Para ayudar a los niños pobres y necesitados Muchas gracias Gracias Bibi Ruiz ¿Por qué al momento de elegir una universidad escogiste la Escuela Politécnica? Buenas noches, señores miembros del jurado. Buenas noches, compañeros, pública, presente, amigos. Bueno, el hecho que me motivó a escoger a los cuales se me dio con la técnica editorial como universidad es porque, aparte de ser una de las mejores universidades en el Ecuador, es una de las que más se preocupa, o la que más se preocupa, perdón, disculpen, los nervios, la que más se preocupa por preparar a los alumnos para poder enfrentar a los al medio exterior, a darnos el carácter, los conocimientos, la valentía y la fuerza para seguir adelante. Gracias. Cerramos este primer grupo con Sara Vera. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener una reina Spol? Muy buenas noches con todos. Para mí, una de las cualidades más importantes que debe tener una reina Spol es la sinceridad, la honestidad, pero sobre todo el carácter y el compañerismo con todos nuestros policélicos, con todos nuestros estudiantes, con todos nuestros amigos, muy grande. Y concluida esta primera ronda de preguntas, música. ¿Cómo ustedes? Bien, como tú ya lo dijiste ahora, un talento nacional se va a presentar. Es el momento de darle paso a la presentación de Jorge Luis, que interpretará el tema Por tu amor. Por tu amor. Y. I. 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 Ya no puedo esconderlo, me vuelto adentro a ti, como me encanta cuando tú te haces a mí, me fascina esa forma que tengas ese fin, tú me acarices y no suspiras, después de vivir, de mí me puedo volar. Tú me acarmo y ya llegas, los cielos de tus besos me queman tu mar, y luego regreso a ti, me enamoras de tu luz, te envuelto a mi deseo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!